Este es el RR con tu paloma, con su nieta, ahí está, el mismo tiro del que está probando y ya se salió macho, pensamos que la otra miembro, este es macho Este es el RR con tu paloma, y este también, esta es la hermana mía Un poco lindo está Ahí lo tiene, manita